Amano Yukiteru, también conocido como Yuki, para una puta loca, es un miedoso que se la pasa solo todo el tiempo. Pasa escribiendo en su diario todo lo que ocurra a su alrededor. No tiene novia, mucho menos amigos... bueno, sí, imaginarios. Un supuesto dios del tiempo llamado Deus y su compañera Murumuru. Bueno, resulta que él creía que estaban en su imaginación, pero no. Y como Deus es un buen tipo, le dijo, Escuchame, máster, estoy preparando un juego y vos sos mi favorito, así que te voy a dar el poder de leer el futuro desde el diario de tu celular. Ah, joya, dice Yuki. Empieza a mejorar en los estudios, se evade a los que querían hacerle bullying, no se tropieza con una piedra, todo perfecto. Eh... no. El caso es que un tipo intenta matarlo. Quien casualmente resultó ser un asesino serial de que hablaban mucho en las noticias. Quien casualmente resultó ser su profesor de clase y quien casualmente también tiene un diario que le dice el futuro. Pero tranquilos, porque Yuki tiene... La suerte del protagonista. Y una loca psicópata detrás, Gasai Juno. Una pelirrosa que no deja de acosar al prota y por esa misma razón también tiene un diario del futuro, solo que de Yuki. O sea, está tan obsesionada que le muestra el futuro de lo que le va a pasar a él. Aparte de que es la típica novia tóxica que no te deja tener amigos, está controlándote todo el tiempo y que si tenés cerca a otra mujer la mira con deseos de matarla. Lo único que ella sí la mataría. Ponterías, Yuki es muy feliz conmigo. ¿A que sí, mi amor? Por perra. Ah, y algo importante es que pasa el 50% del anime diciendo... Yuki. El otro 50% no lo dice, pero lo piensa. Y gracias a ella, su profesor asesino serial con diario del futuro no lo mata, sino que al revés, Yuki lo mata a él. ¿Y por qué no me dijiste que había otros con diario del futuro? Casi me matan. ¿Y quién te manda a confiar en alguien que vos creías que era irreal? Bueno, acá Deus le explica todo. Que están en un juego de supervivencia de 12 participantes, donde se tendrán que matar entre sí utilizando su diario del futuro. O sea, un battle royale. Y el que quede vivo al final se terminará convirtiendo en el nuevo dios. Ah, y que Yuki es el favorito y por eso fue el primero en recibir un diario. Y quien lo mate se convertirá en el nuevo favorito. Y por esa razón todos le echan el ojo. Al día siguiente aparece la novena propietaria del diario para matarlo. Plantando explosivos que detonarían al detectar movimiento y... Bueno, atentado terrorista, más colegio, ¿saben lo que significa, no? Al final la novena dice que no morirá nadie más y le llevan a Yuki. Y los que lo molestaban lo atrapan y lo llevan con ella. Qué bonitos compañeros de clase. Pero justo llega el cuarto dueño del diario que es policía y dice... Yo te voy a proteger, Yuki. Matalo o hago explotar a todo el edificio, le dice esta tipa. Hmm, jejeje. Yo te voy a matar, Yuki. Resoriente. Pero justo aparece Yuno a salvarles el culo. Yuki empieza a correr en dirección a la novena. Mientras que su yandere le va diciendo dónde pisar para que no exploten las minas. Mientras que al mismo tiempo el policía le dispara a la novena. Y cuando parece que Yuki va a romperle su celular con un dardo... A que no te lo viste venir. Jejeje. Perdón. La tipa al final escapa. El policía, Yuki y Yuno hacen alianza y estos dos tienen una cita. Y cuando están volviendo, Yuno lo invita a pasar a su casa. Y los dos solos, en la oscuridad, en una casa sola. Yuki se pone medio curioso en ese momento, ¿viste? Y... Termina encontrando a los padres muertos de Yuno. ¿Qué se pensaban? Bueno, igual no pasó nada. Solo hizo que todo el espacio y tiempo se distorsione por alguna razón, pero poco más. Al día siguiente se va junto con Yuno y el policía a ver a la sexta propietaria de un diario. Una clara y vidente que tiene marcado en su diario el Dead End y en su calabozo a la novena. Ah, porque no te conté. La novena andaba media moribunda. Llega un tipo raro a llevársela y la ayudó tratándole el ojo y la encarceló. Sin ropa. Resulta que este tipo es el doceavo propietario de un diario y encima está medio loquito, no sé. Este tipo hipnotizó a todos los seguidores de la clarividente y los hizo actuar como zombies para que la mataran. Pero recuerden que Yuki tiene... La suerte del protagonista. Y una loca psicópata detrás. Y gracias a eso consiguen escapar. Bueno no, porque justo llegan... Doceavo rojo. Doceavo azul. Doceavo amarillo. Doceavo verde. Doceavo rosa. Todos juntos somos. Doceavo rangers. Ah... ¿Por qué tengo que dar tanta vergüenza ajena? Bueno, en fin. El doceavo le dice a Yuki que la sexta lo está engañando y que los va a matar. Yuki no le cree y manda a Yuno a matarlo, cosa que consigue. Y al final resultó que el doceavo sí tenía razón. Los traicionó y dijo que los iba a matar. Ella ve a Yuki enfrente de Yuno y esta se re enloquece. Imaginate, están besuqueando a su macho enfrente de ella. Entonces le corta un brazo a la tipa y le da su diario a Yuki para que escape. Pero termina volviendo para proteger a Yuno porque la sexta iba a permitir que la violaran. Y bueno, parece ser que Yuki dejó de shurikear y salvó a su tóxica Yandere. Terminaron juntos. Al final el policía que se había ido para atrapar a la novena la terminó dejando escapar porque solo quería su número... No sé. Al día siguiente aparece la madre del prota. Quien tenía que cuidar al hijo de un compañero del trabajo que había muerto en la masacre de la sexta. Conoce a Yuno, la acepta como pareja de su hijo y después llega el borrego quien resultó ser otro propietario del diario. Pero su diario es muy... choto. Le dice el futuro solo tres veces al día. Uno en la mañana, otro en la tarde y el último en la noche. Pero aún así le dio pelea a Yuno. Aún siendo un niño intentó apuñalarla pero no la mata. Idealizó un plan para electrocutarla mientras se bañaba pero no la mata. Llenó la casa de un gas tóxico y después la electrocuta pero no la mata. Todo lo contrario. Ella lo mata a él. Bueno, después Yuki empieza a ir a otra escuela. Se hace nuevos amigos como el que le hacía bullying, Hinata. Una tipa que ni bien la vio le bajó los pantalones. Y una tipa a la que le gusta hacer fotos. Y se mete con ellos y Yuno a una escena del crimen que no tenía mucha seguridad que digamos. Y esta tipa termina siendo masacrada por perros con mandíbulas de metal... ¿Qué? Y justo aparece Akisearu. Un tipo que se cree detective que ayuda a nuestro prota y después de estar encerrados rodeados de perros, Yuki agarra y dice... Tengo un diario que me dice el futuro. Entonces ocurre un... Tiro inesperado. Aparece la mina que supuestamente había ripiado diciendo que tenía otro diario del futuro. Pero otro... Tiro inesperado. Es que quiere el diario de Akise. Entonces todos se enteran de que Akise es otro propietario del diario. Pero otro... Tiro inesperado. Es que Akise no tiene ningún diario sino que es así de pijudo porque sí. Entonces se arman un plan para poder escapar después de apuñalar a la de las fotos. Entonces esta manda a los perros atrás de ellos. Pero al final vuelven y Yuno intenta matar a la traidora. Por haberlos engañado, supongo. No. Porque si está viva, Yuki podría enamorarse de ella. Entonces él agarra y presenta a Yuno como su novia. Ella se pone muy contenta, se casan y viven felices comiendo perdices. Eh... bueno no. Eso de casarse era de mentira. Pero otro... Tiro inesperado. Es que aparece el cuarto y mata al padre de Hinata. Nah, porque no te conté. Hinata no es la verdadera dueña del diario, sino que lo era su padre. Quien es un loco que cocina para perros y también es muy buscado por la policía. Había intentado abandonar el juego dándole su diario a otra persona porque creía que Aki era otro dueño de un diario y que lo quería matar. Pero en realidad resultó ser que no. Pero bueno. La policía se lleva a Yuno y a Yuki para interrogarlos porque son sospechosos y terminan yéndose todo al carajo después de que Yuno enloquece. Consiguen escapar pero terminaron siendo fugitivos porque se estaban cagando tiros con los policías. Cosa que había planeado el cuarto para sacárselos de encima. ¿Y por qué el cuarto los traicionó? Para poder convertirse en dios y de esa forma salvar a su hijo que está a punto de morir. Por esa misma razón, hizo una alianza con la novena. Quien al final lo termina traicionando y entre toda la locura que se armó, el cuarto termina muriendo. Yuki y Yuno terminan liberados y la novena consigue escapar otra vez. Pero a pesar de haber quedado libres, la policía empezó a buscar a Yuno porque al parecer secuestró a Yuki. Y le pidieron ayuda a sus amigos para encontrar los cosas que consiguen. Casi se mueren intoxicados por gas, pero por alguna razón el tipo que molestaba a Yuki antes consiguió un diario del futuro con el que pudieron salvarse y escapar. No sin antes que Yuki cacheteara a Yuno por loca. Lo importante es que al parecer la octava, esta tipa puede crear aprendices de diarios del futuro. O sea, sí, son diarios que te dicen el futuro pero no son parte oficial del juego, por decirlo así. Aparte de que está liada con los séptimos. Sí, son dos. Una pareja que fueron a matar a Yuki y a Yuno por razones obvias. O sea, se están intentando matar entre todos desde el primer episodio, no me hagan explicar lo mismo 20 veces. El caso es que no los mataron, sino que los dejaron heridos y les robaron los celulares. Luego se llevaron a Yuki y a Yuno al hospital donde fue a verlos el padre del prota. Quien se mostraba como buen tipo, pero en realidad había ido a romper el celular de su hijo. Porque de esa forma acabaría con la deuda de millones de dólares que tenía. Obviamente sin saber sobre los diarios. Y después el John y la Brittany llaman a Yuno para decirle que se vean en un edificio abandonado que terminará siendo destruido. El padre de Yuki, como es un cagón hijo de puta, se escapa abandonándolos. Nuestros protas se las arreglan para matar a los séptimos y después escapar antes de que se termine de derrumbar el edificio. Pero, una vez toca en el suelo, le dicen a nuestro protagonista que su madre había muerto. Y que seguramente fue su padre. Bueno, seguramente fue su padre, aunque no tienen pruebas. Pero es medio obvio. Porque la mina se lo quería llevar a la comisaría y digamos que él se... ¿Defendió? Nuestro prota termina con depresión y le pide a Deus si puede revivir a su madre. Este le dice que no, que para eso debe ganar el juego y convertirse a él en un dios. Entonces se deprime aún más porque no sabe qué hacer. Y al día siguiente se va a buscar a su viejo para demostrar que fue él quien asesinó a su madre. Pero después de decir que estaba arrepentido y que sabía que lo iban a arrestar, aparece un tipo desconocido y lo apuñala. Y Yuki queda re loco. Agarra el cuchillo, apuñala a uno, usa como escudo humano a otro y después llega a Yuno a matar al otro. Y Yuki le dice... Te voy a matar para convertirme en un dios. ¿Yuki? ¿Me estás escuchando? ¿Yuki? Dame bola. ¿Yuki? Bueno, no te mato nada ahora. ¿Yuki? Bueno, el caso es que... ¿Yuki? Dejó de mariconear y empezó a ser más serio. Y solo le costó 18 capítulos. Se hacen una alianza con la octava para matar al onceavo, quien resultó ser el alcalde. Pero al final traicionan a la octava y matan a todos los aliados. Esta consigue escapar junto al onceavo y cuando parece que los acorralan, aparece la novena junto a Akise quien estuvo investigando todo este tiempo los cuerpos que tenía Yuno en su casa. Que sí, dos de ellos eran de sus padres. Pero había un tercero que no tenían forma de reconocer. Akise le dice a Yuki que con un pedacito del cordón umbilical de Yuno que había dejado en el orfanato, ah, porque es adoptada, consiguieron llegar a la conclusión de que esta Yuno y el cadáver son la misma persona. ¿Que cómo carajo es posible? Resulta que Yuno ya había jugado el juego de supervivencia anteriormente. Lo había ganado y se convirtió en un dios. Pero no pudo revivir a Yuki porque no, ni un dios puede revivir a los muertos. En cambio viajó el pasado, asesinó a Yuno de ese presente y llegó hasta donde están ahora. Aún así no se enteraron de tanto. Te lo estoy contando para que entiendas. Igual a Yuki se la suda completamente y se queda con Yuno. El onceavo y la octava al final le hicieron alianza para hacer que todos sean aprendices de un diario del futuro, gracias a la habilidad del diario de la octava conectándolos con los servidores del onceavo. Uff, me costó un huevo decir eso. La novena intenta destruir los servidores junto a su pretendiente policía, que vengo a presentar ahora porque recién se vuelve medio relevante. Aún así no consiguen destruir los servidores. De hecho, como el onceavo tiene el diario más cheto de todos, casi casi consiguen acorralar a la novena utilizando guardia. Pero justo aparece Yuki que se hace el machito a salvarla. Pero como no le salvó el pretendiente, ella se reenoja e intenta matarlo. Pero al final se deciden por matar al onceavo juntos, el cual se había encerrado dentro de una caja fuerte con doble puerta. La novena explota intentando abrir la segunda puerta para que Yuki termine con el alcalde, pero no funcionó. En cambio, llega Yuno, abre la puerta. ¡Dato curioso! El banco era de la familia de Yuno, y solo ellos más el alcalde podían abrir las puertas. Aunque no tiene sentido que Yuno pueda, yo creo que solo necesitaban unas cosas para matar al tipo. Y así fue. Ahora solo queda el primero, la segunda y la octava con vida. A esta última se la habían llevado Akise con los demás para negociar con Yuki un intercambio o algo así. El caso, la octava llevó a Akise con Deus donde este le pregunta si se puede revivir a los muertos, a lo que Deus le dice que no. Y que aparte fue creado por él, que todas las investigaciones que hizo fueron porque él quería y que ya no lo necesita y por eso lo iba a desintegrar. Pero cuando se estaba terminando de desintegrar, Akise consigue un diario gracias a la octava. Vuelve a la normalidad y dice, lo siento papi, pero todavía no le comí la boca a Yuki. Entonces cuando vuelve en sí, está con Yuki, ¡Pam! Yuno los ve y se reenoja. Intenta matarlo, pero ocurre un giro inesperado. Akise destruye el diario de Yuno, pero otro giro inesperado. Yuno sigue con vida porque tenía otro diario, entonces le corta la garganta. Entonces Akise se da cuenta de todo. Y cuando está por decirle a Yuki que Yuno ya había participado en el juego antes, esta le corta la cabeza. Pero aún así su cuerpo se movía solo, consiguiendo mostrarle el mensaje al maricón. Luego Yuno asesina a la octava y se van a su casa a esperar el fin del mundo. Pasaron los días hasta que después de bañarse juntos hacen el delicioso. Y cuando menos se lo espera, Yuno intenta matar a Yuki. Pero justo llega Murumuru, quien se volvió el nuevo dios después de que Deus se terminó de caer en pedazos. Y le muestra a Yuki todo lo que te conté hace un ratito sobre Yuno. Este se reenoja y le dice que no va a dejar hacerle lo mismo a otra Yuno, pero le importa un carajo y Murumuru la convierte en un dios aún así. Llega la novena a ayudar, quien al parecer fue salvada por Deus antes de la explosión. Y ahora tiene sus poderes. Y siguen a Yuno hasta el pasado para evitar que se mate a sí misma otra vez. Lo consiguen y mientras la novena pelea contra Murumuru, quien ahora parece estar endemoniada, Yuno encierra a Yuki en una cárcel de felicidad imaginaria. O sea, que Yuki va a ver todo lo que le hace bien. Pero consigue escapar con ayuda de la Murumuru del segundo mundo, quien también estaba encerrada ahí. Consigue salir justo a tiempo antes de que Yuno mate a su Doverganger, y después de un emotivo y forzado reencuentro, Yuno se suicida. Yuki se convierte en dios y se queda solo en medio de la nada junto a la Murumuru de su mundo. Y fin, bueno, fin no. Hay un Nova donde se reencuentran, pero yo creo que lo hicieron más que nada para no dejar ese final amargo en el anime. Pero bueno, ya saben qué hacer si les gustó. Suscríbanse, activen la campanita, dejen un like y bañense.